Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el 25 aniversario del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y sostuvo que su gobierno no ha creado impuestos nuevos y no ha aumentado los ya existentes. Además, indicó que se ha terminado con la práctica de la evasión fiscal y la condonación a grandes empresas, por lo que puntualizó que es la que se encarga de que todos los ciudadanos contribuyan al desarrollo del país, es la que se encarga de recaudar y fortalecer la hacienda pública para que haya fondos suficientes y se pueda financiar el desarrollo. Hoy vamos a conmemorar los 25 años del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Es la institución que procura que todos los ciudadanos contribuyan al desarrollo del país. Es la que se encarga de recaudar y de fortalecer la hacienda pública para que haya fondos suficientes y se pueda financiar el desarrollo del país. Quiero destacar dos o tres cosas. Primero, que se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos desde que llegamos, no han habido aumentos de impuestos, esto no sucedía antes, al mismo tiempo no se han creado impuestos nuevos. Quiero también dar a conocer al pueblo de México que se terminó con la práctica de la evasión fiscal y, sobre todo, de la condonación de los impuestos a los altos personajes de empresas, bancos, a los potentados que no pagaban impuestos, ya no hay condonación de impuestos. Lo tercero es que gracias a esas políticas tenemos una hacienda pública sana, fuerte, que nos ha permitido no recurrir a deuda, no hemos tenido un problema de déficit en cuanto a que se gaste más de lo que ingresa. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo de servidores públicos ejemplares. Asimismo, reconoció a cada uno de los integrantes del SAT quienes están encabezados por Raquel Buenrostro. Entre la lista se encontraba la tabasqueña Rosalinda López Hernández, quien ocupa el cargo de Administradora General de Auditoría Fiscal Federal. Como la directora del SAT, pero aquel buen rostro que está aquí con nosotros y va a hacer una exposición. Antonio Martínez Danino, que es el administrador general de grandes contribuyentes. Rosalinda López Hernández, administradora general de Auditoría Fiscal Federal. Guadalupe Araceli García Martínez, administradora general jurídica. Luisabel Romero López, administrador general de recaudación. Raúl Zambrano Rangel, administrador general de servicios al contribuyente. Carlos Gerardo Malanche Flores, administrador general de comunicación y tecnologías de la información, que nos acompañan aquí. Y este equipo ha sido clave, porque si no tenemos ingresos, ¿cómo financiamos el desarrollo? Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.